Simplemente reiterarle y volverle a reiterar al gobierno central que de una vez envíe una comisión de alto nivel para levantar este paro indefinido, porque realmente San Martín, todos los pobladores, la población en general, merecemos pues que nos atiendan en la problemática que tenemos. Este jueves se cumplen 10 días de paro indefinido convocado por el Fresides. Tras el desbloqueo de la carretera Fernando Belón de Terri, los manifestantes se replegaron a un piquete ubicado al costado de la vía, cerca del óvalo del periodista en el distrito de la banda de Chilcayo. En este lugar esperan respuesta de las gestiones que realizaron para entablar una mesa de diálogo con la presencia del presidente de la República, Endrapoto. Bueno, resultados importantes sobre la plataforma regional, como el tema del megaproyecto, Electro San Martín, la reactivación de algunas obras, los puntos críticos de la carretera Chasuta y otros más. Es importante que se ha logrado eso, el tema de las zapafas. Toda la plataforma regional ya prácticamente está agendada, está programada. Lo único que falta es la comisión de alto nivel del gobierno central y por eso nos mantenemos firmes hasta que se tengan los documentos que nos digan que realmente la comisión ya va a venir a Tarapoto para hacer el diálogo. Bueno, ustedes nada más esperan una respuesta de parte del gobierno central para fijar fecha de reunión acá en la ciudad de Las Palmeras o en otro lugar del departamento. Bueno, nosotros es acá en Tarapoto, o sea, tenemos ya ahorita la insistencia de las bases distritales de que realmente si no hay un resultado del gobierno central, esto va a ser una medida pues cinco veces más de lo que se ha visto, o sea, van a salir con todo ellos, solo que es cuestión de tiempo, pero el gobierno central no creo que sea, digamos, es tan indiferente con el pueblo y a la vez tan torpe para permitir nuevamente una medida de lucha de esta naturaleza, ¿no? Entonces acá estamos en vigilia y creo que el gobierno nacional tiene que solucionar este paro indefinido en la brevedad posible. Entonces hay que exigirle que esa comisión de alto nivel, así como la hemos solicitado, debe serse presente ya en las próximas horas, porque realmente tenemos el respaldo de todas las bases distritales para radicalizar esto, no es en mucho tiempo. Entonces yo creo que debe ser sensato y prudente el gobierno central y enviar la comisión de alto nivel, ¿no? Así como todas las regiones que son atendidas, San Martín también merece ser atendida en su plataforma de lucha. La selva, ¿no? Como siempre digo, no puede ser discriminada, porque todos tenemos las mismas, somos los mismos ciudadanos, somos peruanos, tenemos muchas necesidades, así como en otras regiones, y San Martín también merece ser atendida todas las necesidades, todos los problemas que San Martín tiene, ¿no? Bueno, en estos nueve días de paro me ha pasado de todo, ¿no? Bombas, lacrimoja, enfrentamientos, batallas ganadas, batallas perdidas, pero la guerra, la lucha sigue, ¿no? La lucha sigue, la lucha por el pueblo, por sus objetivos, por sus proyectos, por su desarrollo, ¿no? Más bien, este, agradecer a todos los compañeros que nos vienen apoyando y se vienen solidarizándose con nosotros, respaldándonos, y agradecer a Dios que no ha pasado mayores en esta lucha, ¿no? Es decir, simplemente estaríamos lamentando de repente cosas mayores que no hubiéramos querido, ¿no? Lo importante es de que no ha pasado cosas así como ha pasado en otras regiones, y eso es muy saludable, ¿no? Nos seguimos en pie de lucha y simplemente reiterarle y volverle a reiterar al gobierno central que de una vez envíe una comisión de alto nivel para levantar este paro indefinido, ¿no? Porque realmente San Martín, todos los pobladores, la población en general, merecemos, pues, que nos atiendan en la problemática que tenemos. Sobre todo, uno de los puntos es que se vaya la OTAS y creo que el presidente San Martín la va a tener que lograr de alguna manera, ¿no? Nosotros no vamos a retroceder.